Bienvenidas y bienvenidos a Plastificado, el concurso en donde descubrimos más sobre nuestro material favorito en Baja California, el plástico. Con solo responder un par de preguntas sobre el tema de hoy, nuestro participante podrá ganar esta flamante lavadora último modelo. Hola, ¿estás listo? Estoy. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la medida de un microplástico? A. 5 milímetros o menos. B. 5 a 10 milímetros. C. 1 micrometro. D. 1 centímetro. A. 5 milímetros o menos. ¡Correcto! Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma más común de los microplásticos en las playas de Baja California? A. Microesferas. B. Microfibras. C. Fragmentos. D. Piedras. C. Fragmentos. Es incorrecta. La respuesta correcta es la A. Microfibras. Como las que se desprenden de la ropa y los textiles de materiales plásticos como el poliéster o el nylon. Pero no te preocupes. Aún queda una última oportunidad para ganar esta magnífica lavadora. Solo tienes que contestar correctamente la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen de esas microfibras? A. El turismo y servicio hotelero. B. La industria textil. C. Las lavadoras del hogar. O D. Todas las anteriores. Eh... D. Todas las anteriores. ¡Es correcto! ¡Felicidades! ¡Has ganado! A ver, espera un momento. ¿Y qué pasa con todas esas microfibras y plásticos que quedan en las playas? Bueno, ya que la mayoría de ellos terminan en el mar, vuelven a nosotros en los alimentos que obtenemos por este medio. Al día de hoy, las consecuencias en la salud no se conocen del todo. Eh... ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Felicidades! Te acabas de ganar una lavadora último modelo que... ¿A dónde se fue? ¿Alguien lo vio a dónde se fue? Tenemos que darle su lavadora.